Cabal denuncia a Benedetti por gastos de más de 1.200 millones de pesos en la pago por la silla vacía. A través de su cuenta X, la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático denunció al embajador Armando Benedetti por recibir más de 518 millones de pesos en pagos durante su tiempo como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura PAO y acumular gastos por más de 1.200 millones de pesos. Además, recordó que Benedetti enfrenta investigaciones por delitos como enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Cabal criticó la permanencia de Benedetti en su cargo, a pesar de que el excanciller Álvaro Leiva y miembros del Pacto Histórico habían apoyado su salida cuando era embajador en Venezuela. La senadora cuestionó la coherencia del gobierno en este tema, señalando que tanto Benedetti permanece en su puesto como embajador, ahora en Roma, ante la PAO. Entre los gastos destaca el alquiler de un apartamento en Roma que le cuesta al país más de 136.800 euros anuales, junto con una comisión de 13.900 euros. Además, Benedetti realizó el alquiler de un vehículo por cuatro días con un costo de más de 15 millones de pesos, lo que ha generado indignación. Gracias por ver el video. ¡Gracias!